La bomba es una mujer De setenta y pico de años Vive en el monte chaqueño Salguita de San Bernardo Tiene los ojos azules Como el agua de los mares Porque vino de muy lejos Y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las pijadas Para llegar a su rancho De barro y apuntalao Con quebrancho colorado Lleno de armones en patio Y herramientas de trabajo Una bonanta, un arao Y el paisaje de su chaco La Oma es feliz Con poco, digamos que mejor Con nada la Oma era rubia Y ahí se ve Que era una linda alemana La Oma es feliz Con poco, digamos que mejor Con nada la Oma era rubia Y ahí se ve Que era una linda alemana Que zona que está la Oma Pero ella no piensa en nada Como pensar en la muerte Si la Oma es como un hada En un ranchito de paja Calienta leñas su papa Conversa con un lorito Con el único que habla ¿Quién te ha de querer Como te quiero? ¿Quién te abrazará cada mañana? ¿Quién podrá confiarte Sus secretos? ¿Quién podrá decir Que le haces falta? ¿Quién te esperará Como te espero? ¿Quién te besará En la vieja plaza? ¿Quién podrá escribirte Algún poema ¿Quién te cantará Con su guitarra? ¿Quién te hará olvidar Alguna pena? ¿Quién sembrará Rosas en tu almohada? ¿Quién te hará reír Como una niña Compartiendo un pan Con chocolate ¿Quién te dará amor? ¿Quién te dará amor? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién te entregará Lo que te di? ¿Quién? Dime ¿Quién podrá Correr a tu ventana? ¿Quién? Dime ¿Quién te cantará Mi serenata? ¿Quién? Dime ¿Quién podrá Correr a tu ventana? ¿Quién? Dime ¿Quién te cantará Mi serenata? ¿Quién? Dime ¿Quién podrá Correr a tu ventana? ¿Quién vive y quién te cantará mi serenata? ¿Quién te hará reír como una niña compartiendo un pan o un chocolate? ¿Quién te dará amor? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién te entregará lo que te di? Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en silencio y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en el pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría Te sabe que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida Venimos a la vida Con la ilusión completa Vivimos en el mundo Con la ilusión abierta El tiempo que transcurre Entre nacer y morir Es el milagro hermoso Es el milagro hermoso Hermoso de vivir Por eso tienes que vivir Tienes que querer la vida Porque tan solo vivirás Una vez y nada más Reímos y lloramos Ganamos o perdemos Soñamos y luchamos Y en el amor creemos El odio y la ternura Se encuentran al final Porque al final Porque al final de todo Que no se mueren nunca Los hijos de los hijos Y una canción de cuna Por eso es que aquel árbol Al tiempo de nacer Gritaba hermano mío Yo quiero florecer Todo vuelve a ser sorpresa Cuando un niño va a nacer Otra vida está llegando Y seremos más de tres En la casa la alegría Y en el aire de niñez Cuántas cosas que se piensan Cuántas cosas Y un porqué Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Ha de venir Con la ilusión De ser el niño Que soñamos con amor Y si es varón Y si es varón Le enseñaré Le enseñaré Mil travesuras Con ternuras de papel Y si es mujer Será mujer Será también Será mujer Como la madre Que le dio Todo su ser Y ahora tengo la alegría De saber Que mi mujer Me dará una nueva vida Que vendrá en un nuevo ser Y en las noches Me desvelo Por quererlo conocer A mi niño O a mi niña Que a mi tierra Entregaré Será varón Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Ha de venir Con la ilusión De ser el niño Que soñamos con amor Y si es varón Y si es varón Y si es varón Le enseñaré Le enseñaré Mil travesuras Con ternuras de papel Y si es mujer Será mujer Será también Será mujer Como la madre Que le dio Todo su ser Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Ha de venir Con la ilusión De ser el niño Que soñamos con amor Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Será tal vez Tu día más deseado Una ilusión Y el sueño Más amado Te sentirás Una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás Deprisa Estrenarás Tu juventud Por eso Que temblarás Al presentir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Te encontrarás Con tu mejor Amiga Y brindarás Con toda tu Familia Y cuando Apoyes tu cabeza En la almohada Despertarás Siendo mujer Mañana No entenderás Los celos De Tu padre Ni la razón Del llanto De Tu madre Y cuando Apagues Quince velas Encendidas Comprenderás Que aún Te quieren Niña Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Es verdad señora Que su hija Tiene un amor Importante Ha pasado el tiempo Y su nena Suele regresar Muy tarde No hay que preocuparse Por lo que la gente Trata de informarle Eso suena A cuentos Que de casa En casa Llevan Las Comadres Es verdad señora Que le cuesta Verla Levantar El vuelo Si hasta No hace mucho Apenas se alzaba Una cuarta Del suelo Libro bajo el brazo Tarareando Siempre la canción De boda Ya no tiene pecas Eso forma parte De una vieja historia Es una señorita Señora Señora Es una señorita El sábado De baile Señora Y el domingo A misa Es una señorita Señora Señora Es una señorita Usted le dio confianza Señora Para enfrentar La vida Es verdad Señora Que su hija Es un poco Independiente Pero si le dice Vengo de tal parte Seguro no miente Aún es una mezcla De inseguridad Y de rodillas Flacas Con el pelo Corto Con el sueño Largo Y el mirar Sin trampas Es verdad Señora Que al mirarla Puede sentirse Orgullosa Y de su inocente Juventud Saberse Un poco Celosa Pero cuando Llora Por cualquier Problema Que es una Tonte Vuelve a ser La niña Que duró En sus brazos Siendo muy Pequeña Es una Señorita Señora Señora Es una Señorita El sábado De baile Señora Y el domingo A misa Es una Señorita Señora Señora Es una Señorita Usted le dio Confianza Señora Para enfrentar La vida La 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 Hey ¡Suscríbete al canal!